Este sábado se disputó en la piscina del pabellón cubierto Ciudad Algeciras, doctor Juan Carlos Mateo, el partido correspondiente a la jornada decimoquinta en la primera división andaluza absoluta de Waterpolo, donde el joven equipo algecireño se enfrentaba al cuarto clasificado, el conjunto de Epsilon Sevilla. Tras un buen partido, Malgés-Algeciras sabía que tenía la oportunidad de dar la sorpresa y dejar los tres puntos en casa, y el Epsilon no quería que se le escapase el encuentro, pero el equipo algecireño igualó el marcador a ocho goles a falta de poco más de dos minutos para el final. El encuentro se iba a decidir en los últimos instantes, cuando llegó el último minuto con una ventaja de uno el conjunto sevillano. A partir de ese momento, Malgés-Algeciras supo darle la vuelta al marcador hasta llegar al definitivo 10-9. Gran victoria en casa ante su afición. Categoría cadete disputó sus encuentros correspondientes al Camarato de Andalucía, una jornada que comenzó con el desplazamiento hasta Conil, donde el equipo de Algeciras ganó los dos partidos. El cadete femenino, que jugó en Marbella, disputó dos encuentros, uno con derrota y otro con empate. Además del absoluto y del cadete masculino y femenino, Malgés-Algeciras tuvo una intensa jornada de Waterpolo en Algeciras, el sábado con los más pequeños, el equipo Benjamín y el Alevín en acción. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!